Y que se arme la Cuba con el poderoso Primavera Como olvidarme esas noches de parras Allá en Quiroga, Cota y Corbalán Allá en O'Gómez, Elondía y Chau Piposo Y en Ardile cantaré yo sin parar Yo cantaré para toda mi gente Para la fiesta también de carnaval Hay que hacer más entre cruce y chauquilla Y en Alderete cantaré yo sin parar Como olvidarme de tantos amigos De aquellas farras no me puedo olvidar Prendiendo puetes sin parar toda la noche El sotelillo cantaré hasta la aclarar Pégale fuerte el sapucay este chamaco Así mi gente se divierta mucho más Vamos amigo, vamos Zapatéale a esa guayra Que no se me quede esa porteña Pégale bien fuerte el sapucay Roberto Como olvidarme esas noches de parras Allá en Quiroga, Cota y Corbalán Allá en O'Gómez, Elondía y Chau Piposo Y en Ardile cantaré yo sin parar Yo cantaré para toda mi gente Para las fiestas también de carnaval En Clodomira habrá grande y posondo Y con los llanos cantaré en Arbobadal Como olvidarme de tantos amigos De aquellas farras no me puedo olvidar Prendiendo puetes sin parar toda la noche Con mi amigo el loco Luis del Magual Pégale fuerte el sapucay este chamaco Así mi gente se divierta mucho más Para vos amigo Vítor Verón Báilate chamaco, baila Y que prendan puetes los changos de Vinarache Fanáticos del poderoso primavera No olvidarme de tantos amigos De aquellas farras no me puedo olvidar Prendiendo puetes sin parar toda la noche Con mi amigo el loco Luis del Magual Cantando fuga y guaracha noche enteras Para mi gente de mi alegre tucumal Pégale fuerte el sapucay este chamaco Así mi gente se divierta mucho más Para mi gente que le gusta pilonguear Para mi gente que le gusta pachanear Pregale fuerte el sapucay este chamaco Pregale fuerte el sapucay este chamaco